Estamos en un momento inédito, un momento en el que llevamos 24 meses en una situación que no estaba esperada y que ha hecho que el consumidor sea consciente, consciente de su vulnerabilidad. En ello quiere llevar una alimentación saludable, quiere cuidarse sin descuidar su entorno, su entorno más cercano, su entorno que conoce, quiere protegerlo, tiene un vínculo emocional y los productos frescos, los productos frescos de proximidad están aumentando en la compra de los consumidores. Están aumentando, el consumidor quiere comprarlos, los ve imprescindibles porque quiere apoyarlos. Hemos tenido la suerte de contar con tres visiones muy complementarias, con Bonpreu, que es el supermercado de referencia, la cadena de referencia aquí en Cataluña, Aldi y Carrefour, pero con esas visiones complementarias tratan de dar respuesta a este consumidor, este consumidor cada vez más exigente, informado, que realmente no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de un cambio de valores. Y para responder a este consumidor, los tres distribuidores tienen que apostar por productos frescos de una forma transparente, honesta, apostando por la trazabilidad y por el producto local, porque el consumidor lo está demandando y lo está buscando y para ellos, además, es muy importante para hacer crecer su volumen y también para diferenciarse. La apuesta por esta política de compromiso con la alimentación saludable y sostenible es un proyecto de largo plazo que todos están activando, que no es algo nuevo, llevan décadas haciéndolo y que el consumidor entienda que este distribuidor está comprometido y que no para de hacer cosas en este compromiso. Gracias. 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 Gracias.